Hola estudiantes, yo soy Reyes, esto es Spanish from Spain, y hoy vamos a ver frases sobre economía, y además vamos a empezar por frases y expresiones también, y expresiones también. Vamos a empezar por frases más sencillas para ir calentando y al final irnos a un nivel C2, ¿vale? Entonces frases que van a ir desde lo intermedio hasta lo más avanzado. Si os interesa la clase, yo creo que la economía es un tema súper interesante, que muchas de las cosas que nos ocurren en todos los niveles, a niveles personales, sociales, de país, de mundo, dependen de la economía, pues os animo a que os quedéis, a que toméis nota, cojáis lápiz y papel, o boli y papel, y empecéis a tomar notas sobre esta estupenda clase con frases sobre la economía. Como decía, empezaremos de más sencillo a más difícil. Y la más fácil de todas es subir los precios, los precios suben, sí, suben, como los ascensores, ¿verdad? Nos metemos en un ascensor y vamos subiendo. Pues eso mismo le ocurre a los precios, cuando se incrementan, cuando el pan vale más caro, el agua vale más cara, la leche vale más cara, pues lo que hacen es subir los precios. Que dicho de otro modo, es estar más caro, algo está más caro cuando han subido los precios. Ahora, la compra del supermercado es una bestialidad. No sé si a vosotros y a vosotras os pasa lo mismo, pero voy al súper, cojo cuatro cosas, llego a la caja registradora, pongo ahí todo lo que he comprado y cuando me dice la cuenta digo, bueno, pero esto, qué barbaridad, qué barbaridad es esta que pone aquí en el recibo, no me lo puedo creer. Bueno, eso es porque ahora está todo muy caro. Esta es una frase que usamos muchísimo de manera muy informal, está todo muy caro. Bueno, la frase en cuestión es, estar más caro. Y esto se debe a que los precios suben. La tercera expresión ya no es tan sencilla, ya subimos un peldaño más, nos situamos en un B2, y tenemos la frase costear los gastos. Costear los gastos es obtener dinero, obtener un beneficio que nos permita pagar aquello que gastamos. Esto es costear los gastos. Y esto va desde, por ejemplo, para costearme los gastos de las vacaciones, he tenido que hacer horas extra en el trabajo, ¿vale? He hecho más horas en el trabajo, he ganado más dinero y de este modo me he costeado los gastos de las vacaciones. Costearse los gastos es tener, obtener más dinero para poder pagar algo, que puede ser un extra o que puede ser un capricho que nos queremos dar. Estamos ahí, estamos ahí en el nivel B2, ya tocando casi el C1, y tenemos esta frase, que hacen falta recursos económicos. Esta es una frase que vamos a oír más, o que está más relacionada con el mundo empresarial, por ejemplo, o con los países, la economía de los países. Más que una frase que utilicemos en casa para la economía doméstica, ¿vale? ¿Hacen falta más recursos económicos? Sí, pero no es una frase que yo le diga a mi mujer, vengo ahí, María, tenemos un problema, hacen falta más recursos económicos. Y María me dirá, bueno, este tío, ¿qué le pasa? ¿Por qué habla tan raro? Pero en el mundo de los negocios, de las empresas, de los países, sí que podemos utilizar hacer falta recursos económicos. Es decir, lo que nos da más poder económico. Llámese, pues, un mejor tejido empresarial, llámese apostar, invertir en turismo para luego obtener más beneficios, en fin. Lo que está claro es que necesitamos que hace falta más recursos económicos. Me he comprado un coche de segunda mano y yo quería pagar, en principio, 4.000 euros, pero finalmente la cifra asciende o ha ascendido a los 6.000. La cifra asciende a, y entonces decimos el número, la cifra, que en este caso nos vamos a referir a un precio, ¿vale? Porque estamos hablando de economía. La cifra asciende a 3 millones de euros. Bueno, pues es que ese es, esa es la cifra, la cifra asciende a, es que se sitúa en ese valor. Es una forma más avanzada, ya entraríamos obviamente en un C1 para decir que algo cuesta un dinero determinado. Bueno, pues, me he comprado una casa, he tenido que amueblarla, he hecho algunas reformas y al final la casa me costó 120.000 euros, pero con todo lo que he hecho, después la cifra asciende a 180.000 euros. Bueno, quiere decir que la cifra ha subido y que el montante total, la cifra total, el precio final es el que sea. Desde que yo existo, vaya, he vivido o he sufrido dos crisis económicas. La primera de ellas, más o menos por el año 2008 aproximadamente, fue una crisis económica muy fuerte. Y hubo un sector, un sector de trabajo, un sector económico, un motor de la economía española en ese momento, que se vio muy afectado por esa crisis. Estoy refiriendo a la construcción, al ladrillo, porque en España se construían más pisos que los que se construían en Francia y Alemania conjuntamente. Un disparate. Lo que se llamó aquí en España como la burbuja inmobiliaria. Bueno, pues, la frase que yo os enseño es el sector más afectado por la crisis. Siempre puede haber un sector, un tipo de industria específico, que puede sufrir los embates de una crisis económica y, bueno, muchos pequeños negocios se van al traste, tienen que cerrar, ¿no? En este caso, yo me refería a un gran negocio, como es el de la vivienda, ¿vale?, la construcción. Y, sin lugar a dudas, en esa primera crisis que yo viví, allá por el 2007-2008, el sector más afectado por la crisis fue la construcción. Cuando hablamos de economía nos vamos a topar con la palabra deuda en algún momento. Si yo abro el periódico en la sección de economía y leo, seguro, seguro, seguro que voy a encontrarme en la palabra deuda. Así que la frase que os enseño ahora está relacionada con esta, con ese concepto económico, la deuda. Y es acumular deudas por impago. Acumular quiere decir que el número de algo va creciendo. Podemos acumular bienes si compramos bienes, si compramos cosas. Puedo acumular cualquier cosa que compre, si todos los días compro algo, pues lo acumulo. Y acumular deuda, pues no es algo positivo, porque acumular deuda quiere decir que cada vez, cada vez tienes que pagar más dinero. Y acumular deudas por impago quiere decir que estás comprando cosas, estás adquiriendo cosas, pero no las estás pagando y tu deuda está creciendo, tu deuda se está disparando. Frase económica, ya estamos en el C1, sin lugar a dudas. Acumular deudas por impago. ¿Qué es? Mi pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer para no acumular deudas por impago? Bien, pues mantener un control estricto de los gastos. Si yo voy controlando todo lo que voy comprando, pues no hay problema, ¿vale? No tendré más deudas, es decir, no gastaré más de lo que ingreso. Pero, si yo no controlo, no hay control en las cosas que compro y no tengo en cuenta lo que estoy ganando, pues lo que va a ocurrir es que voy a tener deudas, voy a acumular deudas por impago. Si yo lo que hago es mantener un control estricto de los gastos, quiere decir que tengo en cuenta, en una manera precisa, todo el dinero que voy gastando, las cosas que yo voy comprando, y de este modo sé que no me estoy gastando más dinero del que tengo. Esto es lo que quiere decir esta frase, que podéis enlazar con la última frase que vimos porque son opuestas. Acumular deuda por impagos es porque no tenemos un control estricto o no llevamos un control estricto de los gastos. Si monto un negocio y el negocio me va mal y cada mes pierdo dinero, pues lo que está ocurriendo es que este negocio sigue siendo deficitario por sus gastos. Es decir, tengo que gastarme tanto dinero que me es imposible recuperarlo, no puedo recuperar el dinero que gasto, porque gasto más de lo que ingreso. Y en este caso, si hablamos de un negocio o de una empresa, tendríamos que decir que si esos gastos se van produciendo en el tiempo y siempre, o la pérdida continúa, pues sigue siendo deficitario por sus gastos. Lo que hace este negocio que sea deficitario son sus gastos, ¿vale? A lo mejor vendo mucho y obtengo mucho dinero, pero gasto más dinero del que obtengo. De modo que este negocio, esta empresa, sigue siendo deficitario por sus gastos. Este negocio deficitario se puede deber a los elevados costes de usar una tecnología tan avanzada. Cuando usamos tecnología avanzada que vale muchísimo dinero, pues entonces necesitamos ingresar también grandes cantidades, grandes sumas de dinero. Y si esto no se produce, el negocio será deficitario. Pero ¿cuál es la razón? Podemos explicarlo por los elevados costes de usar una tecnología tan avanzada. Esto es lo que nos puede llevar a que nuestro negocio siga siendo deficitario por sus gastos. Hablamos sobre todo, yo quiero hablaros sobre todo de empresas, en esta ocasión, en esta frase, última frase, que es una frase ya a nivel C2, pero bordeando ya el límite del C2. ¿Por qué? Aprender frases también es más complicado, obviamente, que aprender palabras sueltas. Pero lo que te permite aprender frases es que el cotexto, es decir, las palabras que están unidas, que están cerca las unas de las otras, le van a dar significado, o un significado más significativo, valga la redundancia. Es decir, le van a dar un peso semántico más fuerte a todas y cada una de las palabras que, además, también podéis usar por separado, no siempre cuando hablamos de economía. Bien, cuando una empresa, por la forma en la que está constituida, ¿vale?, por el negocio en el que trabaja y por todo lo que tiene, no sabemos qué cantidad de dinero tiene, diríamos que su estructura financiera e inmobiliaria no permite calcular su patrimonio. Aquí hay muchas palabras que quiero explicar un poquito para que quede claro. Bueno, la estructura financiera es cómo actúa en el mercado esa empresa, ¿vale?, las cosas que compra, los tipos de negocios que tiene con otras empresas, es una estructura tan intrincada, tan compleja, que es difícil saber, o fluctúa tanto el dinero que tiene, que da, que es difícil controlar esto, ¿no?, la estructura financiera, digamos, de la empresa. La estructura inmobiliaria son los bienes que posee esta empresa, esta empresa. Sí, tienen muchas fábricas, si tiene muchos complejos, si tiene posesiones, si tiene tierras, es complicado, también esto hace que pueda ser complicado valorar realmente su patrimonio. Y por último, tenemos la palabra patrimonio, que el patrimonio es la cantidad de dinero que tiene uno, dinero contante y sonante, es decir, dinero metálico que puedes tener en el banco, por ejemplo, y luego el patrimonio también es los bienes inmuebles, es decir, pues la casa, el piso, el campo, las cosas, las posesiones, los bienes, las propiedades, y nos referimos al sector inmobiliario, casas y tierras. Cuando es difícil calcular todo el dinero que tiene una empresa, decimos que su estructura financiera e inmobiliaria no permite calcular su patrimonio. En otras palabras, que no sabemos cuánta pasta tiene esa empresa. Bien estudiantes, eso es todo, aquí tenéis vocabulario, frases relacionadas con el mundo de la economía, es un tema bien interesante, a mí la verdad es que me gusta mucho, suelo leer mucho y tengo unos cuantos libros sobre economía, ya digo que es importante desde, para la propia organización de la casa de una familia, hasta para ver cómo se organiza el mundo y entender las injusticias que nos acontecen en el día a día, en este, en esta historia contemporánea que vivimos todos y todas. Y además, si vosotros os dedicáis al mundo de las finanzas o tenéis un trabajo relacionado con la economía, pues es un vocabulario fundamental. Ya digo, tenéis frases y luego también tenéis palabras que podéis ir usando en distintas frases, en distintas situaciones, sobre la economía, economía doméstica, economía entre empresas, economía entre países, en fin, que es un vocabulario bien avanzado y que hará también que deis un pasito adelante para hablar sobre, bueno, en este caso, sobre economía. Porque a veces, pues surge, surge hablar de economía, la verdad es que es un tema recurrente, ¿no?, entre los amigos, entre los conocidos, en el trabajo, y estaría bien que vosotros pudierais aportar vuestro punto de vista como un nativo, como un nativo además que tiene un control de un vocabulario avanzado, de un vocabulario superior, de un vocabulario universitario o de un vocabulario especializado en la economía. Si os ha gustado el vídeo y queréis más como este, dejáis un like, que tengáis una semana estupenda, la vida puede ser maravillosa, nos vemos pronto, espero, chao, adiós.